La verdad es que son complementarios y antagónicos a la vez. A mi momento ahora no me lo dejo. Yo pienso que ni todo lo viejo, y no hablo conmigo, ni todo lo viejo es útil, ni todo lo nuevo es imprescindible. Si no, piensen en la siesta, no es vieja la siesta, no es maravillosa la siesta, al menos para mí, absolutamente maravillosa. El peño, el peño también es antiguo, pero bien que va para la gente del peño. El peño, el peño es un poco antigénico, lo reconozco, pero es un artefacto que produce unos traceres indiscutibles. Ya no entramos, que es el arte, la poesía. No quisiera pecar de pedálogo, tanque, que miedo, gestión. Y es maravilloso que dejarlo escrito. Machado, por ejemplo. Machado parece escrito todo, antes de ayer. El toque Machado, un hermoso poema titulado, Más de arriba, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro. Más de arriba, me la soil es un arco. Más de arriba, me la verdad es que, un tal como no, siempre ha hecho un arco. Más de arriba, teatro, el teatro. como estoy en el pie, doblando por los tindalos. Amado conmigo, señor, el paso muy jalarejo, muy jalán, algo poder, el viejo gran rezador. Dicen que tú observamos, ese señor de Sevilla que era diestro de una vieja del caballo y un maestro de un rey de escarmar la salida. Cuando llamó su origen, era su mojo marido, el sol de pensar en él en asentar la cabeza y asentóla de otra manera extraña que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Repita sus plazones y hablara de las tradiciones de su casa, la escándalos y la morir con el taza, son dignas de ese marido. El gran parano se hizo de mano en una santa cofradía y el jueves santo sabía, tomando un silenado. y el jueves santo sabía, tomando un silenado. Camino del sol de la noche, tomó a los amantes y a las sedes y a los ojos y a la sangre de los todos y a uno de los altares. Un fin de aristocracia, la barba que no se enlacía sobre el pecho, metido en dos cosas ya, las sierras en unos en cruz. Un fin de aristocracia, la barba que no se enlacía sobre el pecho,